Buenos amigos, a la segunda fecha de la Serie del Caribe de 1999, Jorge Venevisión. Desde el Parque Irán Bijo en San Juan, Puerto Rico, Venezuela, equipo perdedor ayer ante la representación dominicana, se va a enfrentar a Puerto Rico, quien venció a México en la jornada final de la fecha anterior. Hoy, a primera hora, Dominicana conservó su invicto, derrotando a México seis carreras por tres. Así, amigos, Venezuela busca su primera victoria en la Serie del Caribe de 1999 ante el equipo anfitrión. Cardenales eran a Indio de Mayagüez, en pocos momentos por Venevisión, y aquí está, con un inmortal de nuestra pelota profesional, Carlos Alberto Hidalgo. Muchísimas gracias, don Carlos Tobago Achovero. Y en este instante, Venevisión se viste de gala, porque Venezuela ha producido extraordinarios jugadores de béisbol, extraordinarios atletas, pero cuando se va específicamente esta disciplina, el número uno, sin discusión alguna, tiene que ser Don Luis Aparejo, el único jugador venezolano que está en el Salón de la Fama de la Grande Liga. Bienvenido a Venevisión, don Luis. Muchas gracias por notar, por favor, de saludar a ese público venezolano que tanto gusta de mejor. Y se ha dado mucha suerte al equipo anfitrión. En esta entrevista a Martín Polarra, la bebida del Don Billy, que está en la Serie del Caribe, podemos decirle a la gente de esta época, que conoce muy de cerca a las azañas de Viquel, que cuenta la leyenda, aunque yo tuve la oportunidad de verlo, que Don Luis Aparejo tenía las manos de Viquel, tenía la colocación de Don Luis Aparejo. Y además de eso, sus números son los que le han permitido ingresar al Salón de la Fama. Pero en este instante vamos a hablar un poco de lo que es el béisbol y de los estadios. Por ejemplo, aquí en la Serie del Caribe en Puerto Rico se está jugando el grama artificial. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer la grama artificial? Claro, sí. La primera grama artificial que hubo fue en el Comisque Park, cuando llegaba con los Medias Blancas. Y de ahí, pues, no, exactamente, no sé qué año, pero sí hace un cuándo. Creo que cuando yo pertenecía a los Medias Blancas, por primera vez. Bueno, don Luis, pero vamos a llevar un poco esto hacia el tenis. Hay canchas rápidas y canchas lentas. Cuando llegó la grama artificial era más fácil para usted o era igual. Bueno, pero lo difícil fue adaptarse a uno a la grama artificial, ya que muchas veces, pues, uno se pasa de los errores. Porque, claro, la bola llega más rápido, pero los Spiceye se encajan más. Todavía en el primer año, pues, todavía no habían salido los Spiceye de TACOM. Y uno se pasaba. Después, calculando uno la rapidez de los corredores y la bola que llega más rápido como tú. Y un short que tenga un buen brazo puede subir más terreno y aquí no puede jugar más atrás. Y además se habla mucho de lo que era la colocación de Luis de París, que conocía mucho a los voladores contrarios. Y entonces le permitía no correr tanto, sino que lo batazo parece que iba hacia donde estaba usted colocado. Bueno, ya eso fue con los años de vuelta a la bote, la experiencia. Y más que todo, chico, una de las cosas principales cuando uno quiere ser un buen trabote. Pero no solamente el sueldo, sino que uno tiene que buscar y aprender la colocación. Pero no solamente la colocación, pero el boteado. ¿Cómo quiere buscar la manera de vivirla en las condiciones de diferencia? ¿Y qué llevo lo que usted merece? La primera serie del Caribe que usted jugó representando a Venezuela fue el Puerto Rico. Pero el estadio Cito Escobar, Cito Escobar en 1954. Esta época jugaba Cuba. Todavía jugaba Cuba y uno de otros creo que fue en Panamá que todavía Cuba estaba jugando. ¿La pelota era más dura o es igual el mismo? La pelota es igual y la rigola es igual lo que cambian todos los peloteros. Bueno, y hablando del pelotero, para concluir con esta entrevista, Martín Polar, hablemos de alguien que le llame la atención. Porque, por ejemplo, yo insisto, cuando yo estaba un muchacho, leía a los periódicos, siempre estaba gente de los mediablanos de Chicago, a ver si, mira, para eso se había robado una base. ¿A usted cuando ve el béisbol, le agarra a alguien la manera de filmar, o la manera de batir, o la manera de correr? Bueno, yo creo que la gente, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, ya que el rincón más se caracteriza por los pantalazos, por los horrones. Pero yo creo que el periódico que yo ahorita veo, que al mío más, pues, es de que tenga una buena en muchas condiciones excelente. Bien, y el otro líder, Martín Polar. Así que muchísimas gracias, don Luis Aparicio, el único venezolano que está en el Salón de la Fama. En previsión, en la Serie del Caribe. Gracias. 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 Gracias.